Hoy la convocatoria a este congreso forzado, forzoso es apenas de cinco representantes para nuestra confederación de interculturales cinco representantes para todas las SESUDCEDE y cinco representantes para nuestras hermanas Bartolinas eso hermanas hermanos, nosotros lo hemos dicho es un atropello a las organizaciones sociales que en realidad hoy están siendo desfogados de su propio instrumento político hay un irrespeto a nuestras organizaciones sociales no se toma en cuenta ese carácter fundacional como fue el caso justamente de la familia intercultural y del papel tan importante de la familia intercultural en el logro de tantos avances sociales que han sido producto de la lucha de la familia intercultural yo he percibido en el ampliado a que también he sido invitado por el pacto de unidad la molestia, la inconformidad de muchos dirigentes al no ser tomados en cuenta al no ser desconocidos en el instrumento y hoy tenemos lamentablemente un congreso que no refleja la composición del MAS y PSP que son pues nuestras organizaciones sociales a partir de la creación de ese instrumento político que han cobijado al MAS y PSP ya han cobijado a todos nosotros puede haber manipulación y puede utilizar a estas organizaciones para fines propios personales aquí lo más importante siempre va a ser preservar el bien común el bien de la mayoría el bien comunitario y no el bien individual de algunos grupos que en la otra hora utilizaban al movimiento campesino utilizaban a nuestros hermanos indígenas para beneficio personal ahí se dijo los dirigentes de estas tres organizaciones dijeron basta queremos nosotros un instrumento que sea al servicio de las propias organizaciones sociales para poder decirles elFP que sea al estar elFP que sea al estar desagradable , todas las canciones ilft elas funcionan se encarabilling Gracias por ver el video